La Secretaría de Salud Guerrero alertó que los casos de enfermedades gastrointestinales y golpes de calor podrían aumentar por la ola de calor que aqueja en la entidad. De enero a abril se han presentado seis casos de golpe de calor, tres en la región norte y tres en la región centro. Sin embargo, no se descarta que la cifra pueda incrementar en las regiones Tierra Caliente, Norte y regiones de las dos costas. En estas últimas, donde las temperaturas llegan a los 35 grados. Por ello, la dependencia hace un llamado a la población en general a extremar los cuidados de golpe de calor, cuadros de insolación, deshidratación y diarreas. Entre las acciones para atender estos padecimientos, la Secretaría de Salud Estatal puso a disposición de medicamento y sobres de vida suero oral en las unidades de primer nivel para atender a los pacientes. El golpe de calor sucede cuando el cuerpo alcanza a los 40 grados o más y sus síntomas son dolor de cabeza, mareos y en ocasiones crisis convulsivas, pérdida del conocimiento e incluso se puede llegar a la muerte si no se atiende oportunamente. En caso de presentar alguno de estos síntomas, se debe acudir al centro de salud más cercano. A través del programa Temporada de Calor ya se capacita a madres de familia para la atención de niños menores de 5 años con el objetivo de prevenir padecimientos derivados de las altas temperaturas. Se recomienda a la población no exponerse a temperaturas extremas entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde, procurar ventilación en hogares, no permanecer mucho tiempo en vehículos o lugares cerrados, además de mantener el cuerpo hidratado y vestir ropa ligera o claros. También utilizar sombrillas, sombreros o gorra. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.